¿Qué piensas regalarle a tus amigas? ¿Demonios? ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, no creo que les moleste no recibir regalos en Navidad. Tienes razón, además se trata de pasar un tiempo en familia, y amigos, y no de regalos, ¿viste Pikachu? Solo debemos conseguir un pavo, chocolate, y un panetón para celebrar. Tengo una idea, dime cuánto dinero tienes. Creo que unos 20 euros. Yo encontré 70 dólares en una billetera, que estaba en la calle. Mierda, me robaron la billetera que yo le robé al ladrón, que asaltó la calle del robo número 71. Bien, yo tengo 40 yenes. Pero no es suficiente, no podemos comprar nada con esto. Miren, vayamos a Locuendo City, cambiemos el dinero por lo que en dólares, y luego apostemos en las carreras seguro que ganamos. ¿Estás seguro? ¿Qué pasará si perdemos? No te preocupes, ganaremos. Bien, ¿por cuál apostaste? Sí weón, yo también quiero saber. Pues miren, le aposté a ese. Pero qué mierda, si es solo un zapato, estás loco, perderemos el dinero. Oye weón, si perdemos todo, no podremos comprar la cena para navidad. Solo esperen, ya verán, las apuestas están un millón a una, y una vez que ganemos, seremos millonarios. Espera, un millón a una, eso quiere decir que eres el único, que aposto por ese zapato. Así es, ahora solo esperen, se me olvidaba decirles que en esta carrera, todo está permitido. Y ahora daremos comienzo a la carrera, competidores, listos. Por favor, que gane el zapato. No te preocupes Red, ganaremos, solo espera, y verás. Listos, ya gana. Ese zapato es rápido, no lo vi salir. Es que no se movió. Pero qué mierda, oye tu pendejo, mueve el culo, aposte todo mi dinero. Tranquilo Red, ganaremos. Pero eres ciego, no se movió de su lugar. Zapato, mega evoluciona, ah, zapato monjiaco. No puedo creerlo, zapato destruye a sus rivales, no lo puedo creer, esto es muy lolo extremo. Y al no haber más participantes, el ganador es, zapato mondiaco xd. Lo ves, te dije que ganaría. Sin comentarios. Ahora vamos al centro comercial, por las cosas para la cena. Espera, con ese dinero no solo compremos la cena, podríamos comprar media ciudad. Así es, y toda la fábrica de poque galletas. Sí, pero mejor seguimos el plan, además nadie sabe que tenemos dinero, entendido babosos. Cierto, escuchen, lo repartiremos entre todos, y después de navidad, podemos viajar al Caribe, y tomar el sol por todo el verano. Qué buen plan, yo estaba pensando en comprar el del orián del tiempo, así viajaré al futuro, y fundaré una compañía de juegos de vídeo. Yo compraría los derechos de autor de mi personaje, y crearía mi propio anime de acción, y batallas extremas, con los mejores entrenadores, y no como cierto pendejo que no deseo mencionar. Pero esperen, y que pasara con las chicas del canal, tendríamos que llevarlas con nosotros. En serio, pues yo vivo solo. Tienes razón, yo también vivo solo, y tu Pikachu. ¿Qué dices, si apenas te conozco? Bien amigos, entonces sigamos el plan, pero primero regresemos a casa. Mira Red, es Serena. Eso es imposible Pikachu, Serena está en el centro Pokémon, espera, esa chica es igual a ella, pero su ropa es diferente, y su cabello es corto. Tienes razón, aunque se parecen mucho, oye weón, mira asegúrate haciendo esto. Déjame ver, bien lo haré. No se atreverá. Lo hará, solo mira. Rayos, en serio lo hizo. Eres la chica más er... Pero fue muy gracioso, XD. ¿Y cómo lo convenciste para eso? Solo leer esto. Déjame ver. Bien, ahora dame mi recompensa. Aquí tienes, la foto XD. La cena ya está lista, el árbol, incluso compramos regalos, ahora solo queda que las chicas se sorprendan, oye weón, gracias por invitar a Serena. No hay problema, somos amigos, y los amigos deben apoyarse. ¿Qué les parece chicas? No es bonito. Si tienes razón, es muy hermoso. Cuando sea mayor, llevaré un vestido como ese, y tendré una gran fiesta, y habrá muchos invitados, y ustedes serán mis damas de honor. Te lo agradezco a Diana, y espero que ustedes me inviten a sus bodas, cuando llegue ese momento. ¿Por qué se quedan calladas? No me digan que esos dos no se han confesado. Pues no. Sabes que no me dice nada. ¿Hombres son todos iguales? Entonces, haremos que se confiesen en Navidad. Espera Diana, mejor no. Serena tiene razón, mejor esperemos a que ellos mismos lo digan. Si esperamos más, ustedes serán unas abuelas. Miren que bonita cena. Hay mucha comida, esperen un momento, quítenme ese conejo de allí. ¿Puro? ¿Acaso no te gusta el conejo asado? Lala, no soy una caníbal. Bueno, bueno, ya dejen eso, y vamos a cenar. Bien, ya que estamos todos juntos, empecemos a cenar. Disculpen, pero se me hizo tarde, lo siento amigas. Bien, ahora vamos a cenar. Espera Ariana, y Red, Pikachu, y Berserk, no están. Tienes razón, iré a buscarlos, seguro están en el desván de la casa. Pero no te demores, ya que quiero probar este conejo asado. Ariana, eres una caníbal. Parece que no hay nadie, veré en su habitación. No hay nada, aquí hay una nota. Ariana, los chicos nos abandonaron. Pero qué tonterías dices, maga oscura, seguro estarán escondidos en alguna parte. Mira esta nota. Déjame ver. Malditos, se fueron del canal, y no solo eso, sino que se largaron para no volver más. Malditos infelices, no he terminado aún, con mi historia de una relación difícil. Y si piensan que voy a trabajar en otra historia para que los encontremos, están muy equivocados. No es cierto Ariana, Red no me dejaría sola. Así es, no creo que sus dos lleguen a tanto, seguro es una broma por el día de los inocentes. Faltan unos días para eso. Chicas, el video ya es muy largo, y basta de comportamiento dulce. Tomen sus armas, Autobots, digo chicas, prepárense y avancen. Nadie arruinará nuestra Navidad, la celebraremos todos juntos, y seremos todos juntos. Ahora vamos por esos malditos, cazaremos la presa más peligrosa del mundo, no, de este universo. El hombre. Pero Pikachu no es hombre, es un Pokémon. Por eso dije, cazaremos la presa más peligrosa de este universo, el hombre, y su mejor amigo, el perro, vivo, un Pokémon. Podrán ver Sek, Red, y Pikachu, escapar a esta gran amenaza, librarse del gran peligro que les espera, y las chicas podrán capturarlos, y celebrar una hermosa Navidad. ¿Acaso YouTube, seguirá arruinando la vida de las personas, con su maldito copyright, seguirá Disney, sacando nuevas temporadas de los Vengadores? Podrá John Cena, ganar la batalla real del 2016, tendrá segunda temporada, el anime Valkyria Drive, algún día Satoshi será maestro Pokémon, y admitirá que la única mujer que pudo con él, es Misty. Así, tendremos que esperar dos años más, para ver la película de Yu-Gi-Oh! del 2016, en idioma español, y finalmente, nos venderán videojuegos completos, y no con malditos DLCs, descargables, no se pierdan, la segunda parte de esta historia, solo aquí, en su canal preferido, History Channel, solo por CNN en Español. Gracias. Gracias. Gracias.